¿Por qué los cirujanos y anestesistas no se sienten representados por el sindicato médico a la hora de negociar? Bueno, nosotros hemos tenido bastantes problemas desde hace ya unos cuantos años. Es bastante vieja la historia, es desde el 2012, cuando el sindicato médico Uruguay firmó los cargos de alta dedicación en contra de la voluntad de los ginecólogos. Voluntad expresa en una asamblea multitudinaria en la cual hubo un solo voto en contra. O sea, estuvieron todos a favor de que no querían ese cargo. El único que estuvo a favor del cargo fue el que lo diseñó, que formaba parte del SMU. Desde ese momento nosotros le retiramos la confianza y nos retiramos del SMU. O sea, tú no podés estar dentro de un sindicato que va en contra de tus intereses. Y yo te digo, mirá, Mariano, eso no lo quiero. Y vos me decís, sí, vos no lo querés, pero yo lo voy a firmar igual. Claramente no te representa. Ustedes, bueno, ahora dejaron en suspenso el paro, pero muchas veces la opinión pública los criticaba porque en vez de tomar una medida alternativa, hacían la paralización, que era lo que afectaba a la población. ¿Ahora de repente están yendo por un camino de una medida alternativa? Sí, hay una cosa que la gente tiene que entender. El paro es una medida antipática y no es lo que nosotros queremos hacer. Pero nosotros, yo no los traje hoy, te los puedo enviar, enviamos 6 mails, 7 mails a la gerencia de ACE. Y nunca nos contestaron. Entonces, la única forma de que nos contestaron fue anunciar un paro. Nosotros anunciamos el paro y teníamos la reunión. Automáticamente. Era lo único que movilizaba a las autoridades de ACE. Frente al único que responde. Entonces, no nos queda otra que anunciar un paro. Por antipático que suene, fue la única opción. ¿Están reclamando cambios en el sector privado o también en otras áreas? No, no. Con ACE tratamos de abordar el tema ACE. ACE es la mutualidad más grande del país. Asiste a la mitad de la población. Más de un millón de personas. Pero no, no. El tema es abordar ACE y la problemática de ACE que la tiene. A ver, hay muchas personas que también consideran que esto es un conflicto crónico. Que durante años está tranquilo y después siempre vuelve la misma demanda. ¿Por dónde está la solución? Capaz que algún día van a tener que sentarse a hablar con las autoridades del sindicato médico. Y a fin de cuentas, sentirse representados. De repente, por ejemplo, si hay cambio de autoridades. Sí, podrá ser. Yo creo que hoy no están dadas las condiciones. Pero no es que nosotros no nos podamos sentar con el sindicato médico a hablar diferentes aspectos, diferentes temas. De hecho, lo que se firmó, por ejemplo, en la CAM, por los problemas que vieron de representatividad el año pasado, por un tema legal a nivel del consejo de salario, el sindicato médico tenía que estar en las negociaciones. A nosotros no nos querían dejar participar con nuestros delegados, con nuestros abogados. Se hizo toda la movida, que ustedes ya saben. Llegamos a que nos dejaron ir con nuestros abogados. Si bien la firma en el convenio la pone el SMU como garante, porque es el sindicato más grande, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que también hay que entender. ¿Es el SAC el que está equivocado? Porque todos tenemos posibilidad de equivocarnos. ¿Pero somos solo nosotros los que nos equivocamos? Porque FEMI reclama lo mismo. FEMI atiende a la mitad de la población. La mitad de la población, la mitad de los uruguayos, están en el interior. Y esos médicos responden a la FEMI y también son desconocidos por el SMU. Entonces, yo no sé si somos solo nosotros los equivocados. Yo creo que acá todos los actores somos responsables, sin duda. Pero no somos los únicos implicados. Desde que se firmó ese convenio, que venció el plazo en estos días, se firmaron los cargos de dedicación para la sociedad de cirugía, en contra de lo que ellos querían, que ellos no querían esos cargos, así como estaban escritos. No es que ellos no quieran ningún tipo de cargos. No querían eso que estaba escrito. Bueno, el sindicato lo firmó igual. Entonces, la Cámara Asesora Multipartita resolvió poner un plazo de 6 meses para analizar esos cargos y hacerle las modificaciones que creyeran pertinentes en conjunto con la sociedad de cirugía. A partir de ahí, han habido varias reuniones en las cuales hayan ido los representantes legales del SAC acompañando a la sociedad de cirugía con el sindicato médico y se ha trabajado. Hace un mes, la sociedad de cirugía elevó la propuesta, la última propuesta que ellos entienden que esos serían los cargos que ellos desean, al sindicato médico del Uruguay, y no han tenido respuesta. Pero no han tenido respuesta y se venció el plazo. Entonces, nosotros en estos días, ayer se resolvió pedir una reunión en la Cámara Asesora Multipartita para analizar el tema. Porque nos podemos sentar a charlar todo lo que vos quieras, pero después si van a hacer lo que ellos quieren, no tiene mucho sentido. ¿Cuántos anestesistas hay hoy en el país? Anestesistas hay 420, 430, por ahí. No sabría decirte porque en estos días, ahora en marzo, se recibieron como 30. ¿Se necesitarían más o con esta cantidad suficiente? No, no, eso está recontraestudiado. No es un tema de falta de recursos, sino de mala distribución de los recursos. Como vos ya sabés, ustedes ya saben, ¿dónde faltan anestesistas? En Hace. ¿Por qué faltan anestesistas en Hace? Porque paga poco, porque las condiciones laborales son malas, y esa es la realidad. ¿Por qué no van? Yo me formé en el Hospital Maciel. Trabajaba ahí unas 240 horas como anestesista de guardia interna. Me pasaba metido ahí adentro. Y no con este director, que ahora cambió y me dicen que ha mejorado mucho, con el director anterior. Me pasó de llegar un sábado de noche a la guardia y ser el único anestesista que estaba de guardia porque el otro estaba certificado. Tenían un paciente intubado y ventilado adentro de sala de operaciones. Desde hacía 24 horas. Cuando llamo a la coordinadora de Hace para conseguirle una cama en CTI, porque no había CTI disponible, me dice, mirá doctor, vas a la cola, hay 9 camas pedidas. Entonces habló con la cirujana y le digo, mirá, soy lo único que hay. Y me tengo que quedar en el bloque quirúrgico con esta mujer toda la noche. Ningún problema. No es lo que a mí me gusta. A mí me gusta hacer anestesia, no terapia intensiva. Pero me quedo. Pero sí no podés recibir desde la coordinadora ningún paciente grave, ni no grave para operar. Pues yo no voy a dejar a este paciente solo para irme a hacer anestesia al lado. Por supuesto la cirujana me dijo que sí, que estaba totalmente de acuerdo. Llamamos a la que en ese momento era la directora de guardia y me atendió el correo de voz. Le dejé el mensaje y al rato me llama, enojadísima, de que cómo que nosotros íbamos a cerrar la puerta del Maciel. Que era impensable. Que dejaras enfermo y que hiciera anestesia al lado. Entonces le digo, mirá, yo digo, esta mujer es médico. Digo, tú sos doctora, sí, bueno, entonces venís, atendés el teléfono porque estás de guardia, venís, te sentás allí, me cuidás el paciente y yo hago anestesia toda la noche. Yo no tengo problema en trabajar. Pero hay que trabajar en condiciones. Ese es el problema de ACE. Paga mal y trabajás en malas condiciones. Entonces, por supuesto, si vos me vas a elegir, ¿qué hago? Llevo a mis nenes al fútbol o me voy a encerrar a ACE 24 horas. Y llevo a los nenes al fútbol. Prefiero ganar un peso menos y llevo a los nenes al fútbol. Esa es la realidad hoy. Entonces, hay que abordar ese trabajo. Hay que tratar de solucionar eso. ¿Cómo lo solucionar? Generando cargos atractivos y que el paciente que se traslada de Tacuarembó porque no se puede operar, digo, Tacuarembó puede ser Rivera, Salto, cualquier departamento, porque no se puede operar de nada, porque no están dadas las condiciones, se opere cada cual en su lugar. Es así. Hay lugares que de repente jugamos a la escondida. Son problemas de gestión muchos de ellos. ¿Está? Que nosotros los vemos porque estamos ahí. ACE no te vio, tiene como 6 tomógrafos. Tiene muchos tomógrafos. Muchos más de los que necesita seguramente. Pero la mitad de los tomógrafos, o casi todos los tomógrafos, no funcionan. Porque cuando tienen técnico que hace la tomografía, no tiene médico que la informe. Cuando tienen médico, no tienen técnico. Entonces, el tomógrafo que funciona, quizás no esté del todo actualizado, porque yo ahora ya hace 2 años no trabajo más en ACE. Pero el único tomógrafo que funcionaba a las 24 horas era el del Maciel. El del Pasteur trabajaba hasta las 8 o las 10 de la noche, después cerraba. Entonces, las tomografías del Pasteur se iban a impasa. Entonces, pagaban, teniendo 6 tomógrafos montereos, pagaban la tomografía particular impasa, con anestesista y el arancel del anestesista. ¿Y todo por qué? Porque el técnico que hace la tomografía no gana ni la mitad de lo que gana ni el mutual. Entonces, ¿te sirve tener 6 tomógrafos y tener 10 personas desconformes trabajando mal? Capaz que tenés 2 y les pagás bien y funcionan bárbaros. Ese es el tema. No tenés que tener un tomógrafo en cada policlínica de ACE. No es necesario. Tiene un tomógrafo en el Inca. Yo no sé qué población tiene el Inca. Pero las tomografías del Inca se podrían hacer en el Pasteur y volver al paciente al Inca. Por ejemplo, un tomógrafo sale 2 millones de dólares, más o menos. Más todo el mantenimiento de ese tomógrafo. Entonces, ¿vos te compras un camión para hacer un viajecito de leña cada 2 años? ¿No? No, después no te anda el camión porque no le pagás al camionero y decís, no, mirá, no seas malo, no te puedo pagar lo mismo que la mutualista. Es un tema, muchos de los temas son de gestión, no son un tema de plata. Es mala utilización de los recursos. Marcos, muchas gracias por la visita. Bueno, párbaro. Suerte, que pases bien.